Según el ministro de Salud Fernando Ruiz, ya se dio vía libre para que esta población acceda a los biológicos acudiendo directamente a los diferentes puestos de vacunación habilitados en el país y en el departamento de Santander. Se podrá realizar la vacunación sin agendamiento de población de 50 a 54 años de edad. Esta medida se toma para posibilitar la expansión de la base de población vacunada dada la disponibilidad de vacunas. Esta vacunación se podrá realizar de esta manera en todas las ciudades capitales y sus municipios de área metropolitana del país. Por su parte, el director de Salud Integral de la Secretaría de Salud de Santander, Germán Marín, aseguró que el centro de acopio departamental ha venido cumpliendo maratónicas jornadas para distribuir las dosis en los 87 municipios de la región. Esta vacuna terminó de entregarse el día sábado a los municipios de las provincias de Málaga, a la provincia de Guarantina, provincia de Vélez y provincia comunera. El día de hoy se realizó nuevamente entrega de 79 mil dosis que ingresaron al centro de acopio departamental el día viernes 28 de mayo, de los cuales va para continuar para la población mayor de 50 años a 54 años sin agendamiento para el área metropolitana y ciudades capitales. El funcionario advirtió que el comportamiento del proceso de inmunización ha sido muy positivo durante los últimos días en Santander. Se aplicaron 21 mil dosis. Este día sábado fue el día que más se pudo aplicar vacuna en todo el departamento. Y al día de hoy llevamos un 87 por ciento de vacunación en todo el departamento. Finalmente, las instituciones castrenses acantonadas en la jurisdicción de Bucaramanga, como la Quinta Brigada, ya iniciaron la aplicación de dosis a los uniformados y a su entorno familiar, tal como lo ordenó el Gobierno Nacional, también para la Fuerza Pública y el Magisterio. Recibimos para el departamento de Santander 1.170 dosis, de acuerdo con lo establecido en la resolución 653. Se organizaron la jornada en los municipios de Bucaramanga, Barranca Bermeja, Cimitarra, San Vicente de Chucurí y El Socorro. Santander se aproxima a los 500 mil biológicos inoculados, mientras que la cifra en Colombia se acerca a las 10 millones de dosis aplicadas.